Para conectarnos con la vida Se conocen tantas historias inspiradoras de la vida de Mahatma Gandhi Pero hoy quiero contarte una de su nieto, el Dr. Arun Gandhi Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias Cuenta Arun Gandhi que cuando tenía 16 años fue con su padre a la ciudad Mientras su papá asistía a una conferencia que duraba todo el día Arun tenía varios encargos de sus padres para cumplir Compras, averiguaciones y llevar el auto al taller Completó todo rápidamente porque quería ir al cine Pero pensaba hacerlo a escondidas porque no les había pedido permiso a sus padres Se entusiasmó tanto con la película que no se dio cuenta que ya eran las 17 y 30 Y no había ido a buscar el auto al taller Había quedado con su papá en pasar a buscarlo a las 17 Corrió a buscar el auto y llegó casi a las 18 donde su padre lo esperaba Él, muy preocupado y ansioso, le preguntó qué le había pasado Arun no se atrevió a decirle la verdad Y le dijo que en el taller se habían demorado para terminar el auto Lo que no sabía era que su papá ya había llamado al taller Entonces el padre le respondió Algo no anda bien en la manera como te he criado Puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad Voy a reflexionar qué es lo que hice mal Voy a caminar las 18 millas hasta la casa y pensar sobre esto Arun cuenta Mi padre, de traje y zapatos, empezó a caminar hasta la casa Por caminos que no estaban ni pavimentados ni alumbrados No lo podía dejar solo Así que yo conduje el auto 5 horas y media detrás de él Viéndolo sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho Decidí desde ahí que nunca más iba a mentir Muchas veces me acuerdo de este episodio y pienso Si me hubiese castigado de la manera como nosotros castigamos a nuestros hijos Hubiese aprendido la lección Hoy más que nunca es un desafío educar a nuestros hijos ¿Cuánto necesitamos de sabiduría, paciencia y fortaleza? Te recuerdo que nuestro programa te obsequia una herramienta que puede serte de ayuda La revista Entre Familia, preparada por especialistas en el tema Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino O llamanos al 0800-555-0201 La revista Entre Familia te ayudará a encontrar nuevas herramientas espirituales y psicológicas Para ayudar a tus hijos Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino Amén Amén Amén